La gastronomía como polo de desarrollo económico, turístico e identitario sigue siendo un mundo lleno de opciones y combinaciones por descubrir, sobre todo en una región como la nuestra en que los productos del mar como los del desierto crean sabores irrepetibles. Diez personas del oasis de Pica y diez de la galeta Caramucho fueron certificadas en gastronomía con identidad, después de participar en 13 talleres gastronómicos impartidos por Inacap y financiados por la minera Coyahuasi. El objetivo es que con otras técnicas y conocimientos pudieran convertir su talento en posibles emprendimientos gastronómicos que realzara la identidad tarapaqueña a través de la comida. Quedaron aquí los mejores, fueron diez personas de Pica y diez personas de Caramucho, pero el tema principal son las ganas de participar, tener capacidad de aprendizaje y por supuesto darle una identidad propia a todo el tema gastronómico que tiene que ver con la región. La búsqueda de nuevas formas de preparar el mango pequeño, el limón de Pica o el pulpo y las lapas de Caramucho fue parte de estos talleres en donde los participantes convirtieron recetas ancestrales en platillos gourmet. La experiencia para mis compañeros y yo fue bastante buena, aprendimos bastante, hicimos algo nuevo, cocinamos comida gourmet y la comida local también. Aprendimos muchas cosas que no sabíamos y le supimos sacar un valor agregado a la comida en general. Pica es un pueblo relativamente chico, pero también es un pueblo turístico donde todavía necesitamos muchos aportes en cuanto a la gastronomía y mostrar lo que tenemos nosotros como matrimonio. Y en base a eso nosotros, por lo menos yo hice el curso, para poder aprender a aplicar de forma gourmet el tema de gastronomía. Aunque no todos los participantes vayan a emprender un negocio, el entendimiento del entorno alimenticio en cada lugar entrega un plus para poder explotar otros aspectos que estos lugares tienen, como su historia o la forma en que estas recetas aparecieron en el sitio. Además, en los talleres se enseñó matemáticas, lenguaje, historia, aspectos legales y tributarios, entre otros. Mira, lo que buscamos nosotros en los programas es siempre poder darle nuevas herramientas para que ellos puedan generar la autogestión, en definitiva, ¿ya? Y para que puedan generar también su propio emprendimiento. Este es el tercer programa que realizamos con la compañía, el tercer año, y nos tocó esta vez trabajar con Pica y con la comunidad de Caramucho. Entonces nuestro programa se llama El Arte Culinario de la Gastronomía Casera a la Comercialización con Identidad. La experiencia que hayan confiado en nosotros como institución de educación superior, en poder formar en un proceso de capacitación por siete meses a ambas comunidades Caramucho y Pica, es más que lo que mencionábamos, en entregar un poco de técnicas y competencias para que ellos se puedan desenvolver el día de mañana. Nos tiene bastante grato en que una institución como Compañía Minero de Coyahuasi nos considere un aliado estratégico en el desarrollo de estos programas con las comunidades. El curso tuvo una duración de 642 horas aproximadamente y se dividió en 13 talleres durante siete meses en que se buscó desarrollar el arte culinario, la administración y las habilidades blandas. Un establecimiento de identidad, y qué mejor que la Universidad Técnica de Chile, la más grande.